Como hemos comentado en otras oportunidades, los viernes de cuaresma, especialmente los viernes del final de la cuaresma, nos van preparando para el gran viernes, es decir, el viernes santo. Y en esa preparación necesariamente tiene que aparecer la dimensión de crueldad y de persecución que mostraría toda su agresividad en la pasión de Cristo. La primera lectura de hoy, por ejemplo, tomada del libro de la sabiduría en el capítulo segundo, es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo, porque nos muestra el tipo de razonamientos que utiliza la gente cruel cuando se trata de atacar a un inocente. Estos razonamientos, esta manera de pensar, pues es exactamente lo que vamos a encontrar cuando se trata de la traición a Cristo y del ataque a Cristo. El punto fundamental para acabar con la persona recta, o como lo llama la Biblia, la persona justa, el argumento fundamental es, nos resulta incómodo. Es decir, es como algo que nos talla, algo que queremos quitarnos de encima, nos resulta incómodo, queremos quitarnos ese problema de encima. Pero lo más interesante es darnos cuenta por qué resulta incómodo el justo, por qué resulta incómoda la persona que quiere vivir la honestidad, la persona que quiere vivir la castidad, la persona que quiere vivir la sinceridad, la persona que quiere vivir la justicia. ¿Por qué esa persona resulta incómoda? Las primeras líneas de la lectura de hoy, de la primera lectura de hoy, nos muestran muy claramente qué es lo que está sucediendo aquí. Nos dice este texto, como entrándose en el corazón de los perversos, dice, nos resulta incómodo el justo, y nos resulta incómodo por qué. Nos resulta incómodo por qué interrumpe nuestras acciones, por qué bloquea nuestras acciones, por qué estorba nuestras acciones. Eso se ve continuamente en el crimen. Me comentaban el caso aquí en mi país, el caso de algunos que trabajaban en asuntos de aduanas en alguno de los puertos de este país, y querían meter, no sé si era contrabando, o querían meter algún tema de narcotráfico, y entonces, claro, se necesita una cadena de complicidad para realizar el crimen. Y si en esa cadena aparece una persona honrada, esa persona estorba, porque esa persona no permite que se complete el proceso criminal. Entonces, se opone a las malas acciones. Esa es la primera razón, y la principal, por la que el justo resulta incómodo. Segunda razón, el justo también resulta incómodo, porque denuncia el pecado. Claro, como bien dijo Cristo en el capítulo tercero de San Juan, la persona que obra mal, es una persona que busca la oscuridad. La denuncia del pecado es como, es como un torrente de luz que muestra la perversidad, lo que se está haciendo. Entonces, como el justo denuncia, con su testimonio y también con sus palabras, denuncia lo que se está haciendo, es incomodísimo. La persona justa, la persona correcta, es también muy, pero muy incómoda en otro sentido. Y es que dice, dice este texto de la sabiduría, que les reprocha la mala educación. No se nos olvide, que el mal para perpetuarse, necesita adueñarse de la educación. Por eso, por ejemplo, todos estos temas de ideología de género, quieren agarrar a los niños desde muy pequeñitos, para confundirlos sexualmente, para confundirlos con temas de género, para confundirlos en términos de orientación sexual, que desde muy pequeños, no sepan realmente, ni qué es lo bueno, ni qué es lo malo, ni qué significa ser niño o ser niña. Es muy importante eso, y llevarles drag queens, y cosas así parecidas. Hay que adueñarse de los niños. Entonces, el justo, tiene que interesarse, necesariamente se va a interesar por la educación, y va a resultar incomodísimo. Y la cuarta razón es, porque el justo conoce a Dios, dice que conoce a Dios. Y por supuesto, aquel que dice que conoce a Dios, es una persona, que está poniendo un criterio objetivo, que no es simplemente la conveniencia, de los funcionarios de turno, o la conveniencia de los mafiosos de turno, o la conveniencia de los forzudos de turno, o los astutos de turno, es que hay un Dios. Hay un Dios. Y si hay un Dios, y si ese Dios se puede conocer, ese es el gran estorbo, para toda maldad. Por algo dijo San Agustín, solo niega a Dios, aquel a quien no le conviene que Dios exista. Entonces, mira, qué catequesis tan preciosa la que nos hace el libro de la sabiduría, porque nos muestra qué es lo que incomoda de la persona recta, de la persona justa, de la persona santa. Siempre será una persona incómoda. Y las razones están dichas con mucha claridad en ese texto.